Gracias, gracias a los dos, gracias a la radio que siempre me guarda un espacio. Bueno, estamos viendo ahí la foto, el Owen de hace un tiempo y un avión de hace un tiempo también, ¿no? Esa imagen precisamente es, en parte, el motivo precisamente de esta nota. Sí, fíjate que esa foto está tomada, bueno, esa la tomó el, ¿cómo se llamaba? La Mela, que era el camarógrafo de Casanceu. Esa foto, esas fotos están tomadas, ahí está Nicolás Casanceu y Flores, uno de mis pilotos, de mis mecánicos. Esa está tomada precisamente en las Islas Malvinas, en Puerto Argentino, donde estábamos operando con esos aviones Armaki, fueron los únicos aviones a reacción que operaron desde las Islas Malvinas. Era el único lugar desde donde nuestra escuadrilla podía llegar hasta la flota inglesa, porque no tenía capacidad para abastecimiento en vuelo. Entonces teníamos que llegar a las Islas, hacer base ahí, cargar combustible, y desde allí salir para buscar y atacar a los buques ingleses. Cuando hacíamos la nota de referencia que le decía antes con Diego, charlamos y digo, bueno, ya está, vos ya lograste lo tuyo, ya está puesto, dispuesto en el lugar. Qué pelea, qué pelea. Y el hermanito, y él me dijo, bueno, dijo, ojalá dentro de pronto podamos tener importantes novedades acerca del otro objetivo, ¿no? Que es precisamente tener el otro avión, que para nosotros obviamente es muy importante. La escucha que es importante. Sabés que hace muchísimos años que estamos luchando con esto y seguimos luchando, porque hasta que, yo digo, hasta que no esté acá, no está cumplida esa primera etapa que pensamos. Es un sueño que de a poco, ¿viste?, le vamos dando forma. La primera etapa es juntar los recursos, juntar los fondos, para terminar de negociar el avión. Pues es un trámite bastante complejo, ¿viste? Hay que tener gente operando en Estados Unidos, hay que tener una cuenta escro, vaya, ya, es decir, una cuenta de garantía que se llama, que es como si fuera una escribanía, donde vos, a través de esa escribanía, haces el movimiento de los fondos para asegurarte de que lo que estás comprando esté conforme al contrato de lo que te ofrecen vender, ¿me entendés? Porque son comerciantes, son comerciantes. La pelea por el peso a peso es como la pelea por el peso a peso en cualquier negocio. Un día te dicen que sí a una cosa, al otro día te ponen una coma. Entonces, bueno, eso es medio desgastante, ¿viste? Pero gracias a Dios, tengo el apoyo del Aerocluso Hinchales, tengo el apoyo del grupo Sancor Seguro, que está con asesoramiento y demás, y otras cuestiones. Y la idea es convocar a la mayor cantidad de gente posible para que seamos muchos, lo que poniendo poquito, lleguemos a ir cubriendo los costos. La primera etapa es la compra del avión. Hay que embalarlo, para eso ya se está consiguiendo un contenedor en Estados Unidos. Tiene que ser gente que conozca de este trabajo, porque ese contenedor después hay que cargarlo en un camión, transportarlo hasta un puerto, cargarlo en un buque, y traerlo hasta la Argentina. Y cada uno de esos movimientos es costo, es costo. Una vez que llegue a Sunchales, comienza la segunda etapa. La segunda etapa es convocar a personal capacitado para que lo vuelva a armar al avión, para que lo vuelva a poner en condiciones, ver qué elementos están faltando para adquirirlo. De hecho, estamos en contacto con amigos de Italia que están en el tema, que han venido acá a Sunchales, amigos de Perú, amigos de España, que están en el tema y nos están dando una mano muy grande. Y por otro lado, construir el espacio donde se va a poner ese avión. Ese avión se va a poner bajo techo, la idea que sea un domo, que se pueda visualizar desde el exterior, en un espacio que va a ser atendido por la tercera etapa de este objetivo, que es, en ese espacio, hacer un museo interactivo. Estos días, casualmente, me habló por otro tema, gente que estuvo trabajando para esos videos que ustedes ven en History Channel, muchos de ellos son amigos míos, cuando ellos me hablaron para consultarme algunas cuestiones, yo les comenté de este tema, les digo, miren, en Sunchales queremos hacer esto, estamos enfrascados en esto, porque para Sunchales, si bien es un sueño un poquito grande, estoy seguro que lo vamos a hacer, ya está colaborando gente de todo el país, va a ser un atractivo para la ciudad, va a estar, dentro hay un plan más grande, que dentro de unos días se los vamos a explicar, donde ya hay empresarios de Sunchales y de Rafaela comprometidos, que va a tener una característica que no quiero adelantar nada, pero ese museo, esta gente del grupo de César Turturro, y los que trabajaron y hacen algunos trabajos para History, ellos me comentaron que justamente volvían de Nueva York, de un museo interactivo, porque yo no quiero que sea un depósito de objetos, ¿me entendés? Yo quiero que entre los hijos de ustedes tengan un tablero donde busquen qué quieren ver de lo que ocurrió en Malvinas, y cada uno de los distintos actores que estuvo en Malvinas, se le presente en 3D, y les esté hablando, y les esté mostrando, y estén viendo, visualizado, todo lo que pasó allá. Hay una gran cantidad de personas, personas civiles que estuvieron combatiendo en Malvinas, y que nadie sabe, ¿me entendés? Para que ustedes tengan una idea, la provincia de Santa Fe, el gobierno de la provincia de Santa Fe, mandó pilotos de la gobernación de Santa Fe, pilotos civiles, con aviones de la gobernación de Santa Fe, y mecánicos de la gobernación de Santa Fe, a cumplir misiones operativas en Malvinas, y eso muy poca gente lo sabe. Hubo buques pesqueros, y por supuesto hubo pilotos civiles que murieron, hubo buques pesqueros que participaron en operaciones de espionaje, murieron muchos de ellos, porque esos buques fueron atacados por los aviones ingleses, y es más, en un momento, cuando un buque se está hundiendo, que se bajan las balsas para salir, que ya no tenían ningún tipo de defensa, fueron cañoneados por los ingleses, y estas cosas hay que contarlas. Hubo civiles de los buques de Elma, lo que era entonces la empresa Líneas Marítimas del Estado, que lamentablemente se perdieron esas líneas, entre tantas otras cosas que perdió nuestro país, lamentablemente. También cumplieron misiones, también sufrieron los ataques, también tuvieron heridos, ¿me entendés? Quiero que esa gente tenga un espacio, quiero, aparte, por supuesto, la gente de gendarmería, la gente de prefectura, y las fuerzas armadas, la armada propiamente dicha, la que pertenezco, la fuerza aérea y el ejército, y que sea un salón de atención permanente. Yo creo que para Sunchales es un lindo desafío, y es un lindo objetivo a cumplir. Aparte, como les decía, una vez logrado esto, simultáneamente a esto se están haciendo ya acciones para atender otra cuestión relacionada con la industria, relacionada con los fierros, en los que Sunchales tuvo actores muy importantes, Sunchales y la región. Es muy ambicioso el proyecto. Los sueños hay que soñarlos grande, como yo siempre le digo a mis hijos. Yo a veces me arrepiento de no haber soñado demasiado, porque fíjate, yo nací, me crié en el campo, acá, en medio del monte, Colonia San Rafael, perdido del mundo, donde no tenía, por supuesto no había electricidad, no había teléfonos, no había agua corriente, estábamos en medio del campo, los diarios llegaban, si no llovía, y el carro que llegaba dos días después, porque el diario llegaba con el tren al pueblo, el pueblo iba alguien de la colonia a buscarlo y a repartirlo. Si llovía, a los cuatro o cinco días, teníamos una pilita de diarios. Y yo soñaba, fíjate, como no había televisión tampoco, no había internet, yo leía muchísimo, y me gustaban leer, yo me río a veces cuando veo que mis hijos les esconden a mis nietos las tablets, los videojuegos, porque fíjate qué loco, ¿no? A mí me gustaba tanto leer, y leía los libros de aventura, Emilio Salgari, y otros tantos más, que mamá, vivíamos en medio del campo, y mamá me escondía los libros para que yo salga del campo, fíjate, es increíble, ahora veo que mis hijos le quitan las tablets. Para que vayan libres, qué loco, qué loco, ¿viste? Qué loco, qué loco. Entonces yo en ese momento soñaba con buques, con aviones, y fíjate, yo siempre digo, si vos soñás con algo y mantenés ese sueño, por eso siempre aliento a los chicos, y yo mantengo ese sueño, subliminalmente, tu interior te va a ir llevando por los caminos, que sin darte cuenta, esos sueños se van a cumplir, y fíjate que a los 17, 18 años, yo ya estaba haciendo, estaba en la escuela naval, había terminado mi secundario, estaba estudiando en la escuela naval, terminé mis cuatro años, me recibí de oficial de la Armada, navegando, navegué por todo el mundo, después pedí hacer el curso de piloto, que son todos cursos gratis, porque son organismos del Estado, y la Argentina es uno de los pocos países que le brinda a los chicos, hasta el estudio universitario gratuito, hay pocos países en el mundo, es decir, vos podés seguir la carrera de oficial de la Armada, de oficial del Ejército, de oficial de la Fuerza Aérea, de piloto del Ejército, de piloto de la Armada, de piloto de la Fuerza Aérea, gratis, y yo con 23 años, era piloto de combate de la Armada, volando en un portaaviones, y yo decía, pucha, esto, hace pocos años yo lo soñaba, y sin darme cuenta, estaba haciéndolo, por eso te digo, si vos me decís, es un sueño, por supuesto, y ojalá podamos mantener muchos sueños, como por ejemplo, tener un país más lindo. Primer paso, primer paso, ya sabemos, el avión está, el avión está en Estados Unidos, el avión tiene un costo también, y por eso decía yo antes, que me parece que en esto hay una clara también idea, cuando decía usted de que muchos argentinos aporten un poquito, me parece que también hay un mensaje de participación ciudadana, es que es muy importante, sabes que pasa, en un momento, hubo dos empresas, fíjense que loco, una de Estados Unidos, que me dijo, Owen, yo ayer estuve hablando con otro empresario amigo, y estuve hablando con el banco, que nos atiende nuestras empresas, y me dijeron que si nosotros lo compramos, si lo hacemos como donación, nosotros descargamos impuestos, y el avión es de ustedes. Y otra empresa argentina, que me dijo más o menos lo mismo, Owen, nosotros ponemos el dinero, y yo dije no, porque va a tener más valor, que seamos muchos, lo que poniendo pocos, sintamos que hicimos ese esfuerzo, para que esto, esté acá, y sobre todo en su inchades. Cada uno pondrá, estamos hablando de un sueño, que tiene un costo altísimo, ¿de qué costo estamos hablando? No, no, no es un costo altísimo, mira, hoy estamos discutiendo, alrededor de 100 mil dólares, yo creo, que con 50 mil, estaríamos cubriendo, la primera etapa. Es un costo alto, pero no tan alto, es un costo alto, pero no tan alto. Así que yo confío, y lo estamos, de hecho, estamos viendo, el Aeroclub, a través del Banco Macro, abrió una cuenta especial en pesos, ya hay mucha gente, que está depositando, cifras sostenibles, equivalente a 3, 4 kilos de carne, ¿viste? Algún otro pone un poco más, otro pone un poco menos. Cada cual aportará, en función a lo que pueda hacerlo, y eso es lo que importa. Por supuesto, en función a lo que pueda. Hay muchos que dijeron, yo este mes pongo tanto, el mes que pondré, seguiré poniendo todos los meses, esta misma cantidad, que no me afecta, pero que va a aportar. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Bueno, nosotros, los que están siguiendo la transmisión, ya sea por redes sociales, por el canal de Wilter, también vamos pasando, porque no tiene sentido, son muchos números, es muy extensa la cuenta, después hay un alias también, que es mucho más fácil, pero de todas maneras, queda ahí también, como para que la gente pueda tener tranquilidad, ahí va a quedar también, todos los datos, como para que después puedan copiarlo. El alias, que es con lo que nos manejamos todos, es queso.ciclosurro, el alias.suela. ¿Es lo que salió desde el banco, o es por algún motivo en particular el alias? No, 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 es el alias que te sale del banco. Ahí está, ahí lo tenemos. Ahí está, usted lo está mostrando, y si no ahí abajo. Y abajo está el CBU, perdón, el CBU, la cuenta es del Aeroclub Sunchales, les pido especial atención, a esto de que se fijen, que la cuenta sea del Aeroclub Sunchales, porque viste, con los temas estos de manejo de internet, siempre puede haber un vivillo que le ponga una letra más a este alias, y abren su cuenta con ese otro alias. Por eso es importante que vean que la cuenta tiene que ser del Aeroclub Sunchales, una institución local, sin fines de lucro, que han puesto todo su empeño en estar atrás de esto y apoyándolo. Owen, dentro de este sueño, primera etapa, segunda etapa, y hablaba también, bueno, de dónde quiere que esté emplazado, cómo quiere que sea el lugar, ¿tiene un lugar en particular? Yo me imagino que ya pensó en un lugar, ya charló de algún lugar. No solamente lo pensé, sino que yo me reía, porque estos días, yo le estaba diciendo a los concejales y a los que se estaban presentando para la futura, con lo que me hablaron, ¿no es cierto? la futura candidatura, los candidatos, ¿no? Digo, por favor, voten rápido el nombre de Malvinas Argentinas al Barrio Nuevo. Y me preguntaban, ¿por qué tanto interés? Digo, no, todavía no voy a decir nada, porque en ese momento todavía estábamos bastante duras las negociaciones, que siguen bastante duras, no lo voy a engañar, lo vamos a conseguir, pero siguen bastante duras. Y bueno, también hablé con algunos de ellos, hablé con el intendente, y la idea sería la donación de un terreno que está sobre, una especie de cuña que da sobre la nueva autopista. Entonces, ahí se haría un domo que daría hacia la autopista donde teóricamente tendría que estar el avión. Esto es otra etapa que estos días tenemos que ir cerrándola también. Hay que atar muchísimos sinitos, pero te imaginas, por esa autovía, ya hoy ruta todavía, pasan cientos, miles de vehículos. Y cada vez que pase alguno va a haber eso y seguramente eso va a atraer gente que implica turismo para nuestra localidad. Que nuestra localidad tiene una historia que hay que empezar a rescatarlo un poco más. Porque yo a veces le cuento a los chicos que el Fortín Los Unchales estaba, porque acá estaba otro de los tránsitos de lo que se llamaba Camino Real, que a lo mejor tenía menos trascendencia que el que pasa por Córdoba, pero que sí, por acá iban las mulas al Alto Perú, por acá iba la carne que se cultivaba acá en la zona de Cululú, este Manucho, para el Alto Perú. ¿Me entendés? No estaba graciosamente puesto ese Fortín acá. Esto era una de las vías de paso. Acá hay una historia que hay que empezar a reflotar. Sí, revalorizar. Y aparte la historia en Sunchales, en Santa Fe decía hay tanta historia que se desconoce con respecto a los aviones. Acá hubo fábricas de aviones, acá hubo desarrollos de aviones, hace 100 años atrás. ¿Me entendés? Que no es poco. Hay la familia de Laigue, por ejemplo, de la cual uno de los de Laigue fue compañero mío. Y esa historia no la conoce nadie. Bueno, hay que empezar a reflotarla. Hay que poner un pedacito acá que alerte sobre estas cuestiones. Qué bueno que es esto. Qué bueno que es que vengan a contar, que se los lleven a cada uno. A los chicos les gusta mucho saber. Simplemente nos está faltando y en esto hacemos algo como una autocrítica, si lo quieren así. Nos falta contársela y enseñársela y está muy bueno esto de tener algo que los represente. Entonces, bueno, a partir de esto te cuento y te queda grabado y te llevas la imagen y después te llevas lo que... te llevas la historia. Porque aparte aprendemos a querer lo nuestro y de eso se trata. Ahí es donde empezamos a trabajar firmemente de manera sana. Aparte, esto me adelanto a muchas otras cuestiones que están que confluyen para esto. Acá, a pocos kilómetros en Rafaela, tenemos una cátedra de videojuegos. Si yo hago digitalizar videojuegos sobre acciones de combate donde los chicos al margen de la historia sean partícipes, yo creo que esto va a ser único en el país y no sé si no en el mundo. Es grande el sueño, no hay chiquitines. Es muy grande y muy lindo y es lindo ver a la gente... Y no es imposible. Exacto. Y no es imposible. ¿Se han planteado plazos? No, no. ¿Como para tener alguna referencia? No, no, no. No planteamos plazos porque hay tantas cuestiones a atender y tantas cuestiones a cubrir que la idea es ir conformando a medida que vayamos avanzando, ¿viste? Decir, bueno, esta etapa ya está, por supuesto, independientemente de que ya la cumplamos a que esta está hoy avanzando, ya estamos atendiendo las otras, ¿no? De hecho, les confieso que estoy frenando a gente porque hay gente que me dice, oh, ¿en cuándo va a estar el avión así? Mecánicos, mecánicos, mentores, te juro, ¿cuándo va a estar el avión así? ya vamos a armarlo. Esto denota también la necesidad de la gente no solamente de sumarse ahora que es de manera explícita la campaña, sino la necesidad de la gente de contar todo eso y de aportar de su parte, ¿no? por supuesto. Aparte, fíjate, muchos de esos mecánicos que están ahí en las fotos conmigo, cada vez que yo hago algo acá en Sunchales vienen, y vienen de Mendoza, de Córdoba, de San Martín de los Andes, de Buenos Aires, y vienen, te imaginas, están así esperando, che, ¿cuándo estás? Y así vamos. Arranque. Claro, no, no tengas duda, están más ansiosos que yo. Nos dan la voz de alto y salimos todos. Claro, yo por ahí tengo que calmarlos porque recién me estaba hablando. Como me imagino también, Owen, que la familia debe calmarlo a usted un poco dentro de todos estos proyectos que tiene y demás, le debe decir tranquilo, despacio, o no. O acompañan así tan verborrágicamente también. No, 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 tengo que entender que tanto mis hijos como mis yernos y nueras y mis nietos tienen que atender sus cuestiones y hoy ellos tienen otras prioridades. Si bien ellos están atentos, atienden, me dan muchas manos, este, no están en la rutina, viste, no están en la rutina, no están en la rutina y Norma tiene que atender a sus nietos, viste. Muy bien. Hay cuestiones. ¿Usted ha podido ir a, porque nosotros vamos pasando imágenes y vemos las imágenes que se conocen también del avión que testimonian que está allá en Estados Unidos, ¿Usted lo ha podido ver? No, 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 hace mucho tiempo sí me habían invitado a verlo, este, yo no quise ir porque era todo muy verde, este, todavía estamos viendo, ya te digo, hay tres aviones, estamos negociando, ya bastante avanzado, pero negociando, y ya te digo, es una negociación que no es fácil, hay una negociación que no es fácil, yo sé que voy a tener uno de los aviones que estuvo en Malvina que lo voy a tener acá, eso estoy convencido, pero bueno, no manejamos tiempos, yo tengo todo, todo listo para cuando me digan ya, ya. Claro, al que le apuntamos es el 115. Sí, sí, seguro, sería lo ideal. Ese sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, pero, este, viste, el 115 tiene un precio muy especial. Qué loco, mientras hacemos la nota hay un avión que está dando, que estamos escuchando un avión por ahí, ya está viniendo, yo también estaba pensando, digo, ¿de dónde viene el acople? Y no, es un avión, parece, es una predicción, esto va por buen camino, este vuelo es alto y este sueño es grandísimo, la verdad, es grande, pero es realizable. No, no es realizable. Mientras haya gente que tenga el empuje como ustedes. No tengo dudas, no tengo dudas, y por eso le digo a los chicos, sueñen, y yo me arrepiento de haber soñado tan poco. Más chico. Ay, qué lindo, qué lindo mensaje que es ese Owen, ¿no? Es muy lindo el mensaje que deja eso de no soñar, no soñar hasta ahí nomás, soñar en grande para poder cumplir. Soñar lo que vos querés hacer, lo que vos querés ser. ¿Por qué? Porque vos vas caminando por la vida y vas viendo sin quererlo, porque de eso lo tenés en tu cerebro y subliminalmente vas buscando los caminos. Se van abriendo. Llegué, viste, llegué, nada es imposible. Bueno, aquí pregunten si el espacio elegido está demasiado lejos del aeroclubo o no. No, no, hay saquita, hay saquita. Está pegado al aeroclubo. Sí, sí, nada. Es más, es más, este espacio va a ser también parte, por supuesto, del aeroclubo Sunchales. Claro. Es más, la elevación del edificio va a estar acorde a las zonas de despeje de la pista. Va a estar acá, en el pueblo, va a estar acá en el barrio. Sí, que se va dando todo. Se va a dar todo, no hay que ni dudarlo. No, vamos y buscamos el Pucaray el otro año. Claro. Lo lamento para Talito. Paramos. Como esto, como esto ya depende. Con lo que les ha costado, porque lo cierto es que hicieron un esfuerzo enorme. Por favor. Enorme. No tengas idea, sabes que, bueno, yo a Diego lo quiero muchísimo, hemos hecho muchísimas cosas juntos, yo lo valoro y creo que es mutuo. Diego me me enseñó a ver algunas cosas que yo no las veía. tengo anécdotas que vos no te imaginás, sí, 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 sí. Bueno, es como mi hermano. Así que sé de toda la pelea que ha tenido a lo largo de estos años y lamentablemente cuando se da esto, cuando se monta el avión, yo no estaba acá, yo estaba en Europa y lo sufría tanto porque digo, pucha, me hubiese gustado por lo menos estar acompañándolo. Así que, por supuesto, llegué y lo primero que hice fue a verlo. Me imagino la ansiedad, la verdad es que sí, me imagino la ansiedad que habrá tenido por llegar a verlo. Por favor, por favor. Y la emoción también. Por supuesto, por supuesto. Aparte, cada vez que voy a Santa Fe voy por ahí, doy una vuelta a la rotonda que bueno, sí, no dudo de eso. Bueno, en principio, muchas gracias por la visita, por contarnos, por sumarnos de alguna manera, dejarnos que nos sumemos a esta campaña maravillosa. Perfecto. Dejamos las cuentas, dejamos las posibilidades, todas las puertas abiertas para que cada uno de los unchalenses o de quienes vean la nota puedan sumarse a este sueño que es suyo, pero es de todos hoy. No, yo creo que ya somos muchos los que estamos detrás. Inclusive, tomé el atrevimiento de adelantar algunas cuestiones que probablemente después reciba las reprimendas. Te dijimos que no, te dijimos que no. Ya está, ya pasó. Pero no, no, es que ellos preguntaron, ustedes echando la culpa a nosotros. No, son tan lindas todas estas cuestiones que también hace muchos años que yo las peleo, sobre todo para decir, Sunchales es un paraíso. Acá hay muchas cosas que los que viven acá no se dan cuenta para mostrar. Pero a mí que me visita gente, no solamente del país, sino del mundo, que yo los llevo a dar una vuelta por Sunchales y lo meto acá y lo meto acá, se van con los ojos así, se van con los ojos así. Bueno, ese es el Sunchales que queremos, que tenemos que vender. Sí, señor. Muy bien. Oven, muchísimas gracias nuevamente. No, no, no. A disposición. Como siempre, gracias a ustedes. Para nosotros, los que trabajamos en estas cuestiones, es muy importante el aporte de ustedes porque para nosotros es una herramienta muy grande. Yo puedo hablar en el club, puedo hablar en la escuela, pero a través de estos medios, yo sé que tengo llegada a mucha gente, muchas gracias a ustedes. Hasta las 17.30 horas, Volver a Casa. Volver a Casa. Ariel Valderrama y Mónica Scaglia le ponen música.